Nos encontramos en un momento de cambios a nivel profesional y laboral y por lo tanto también en el ámbito de la formación. El aprendizaje a lo largo de la vida es ya una realidad y una necesidad. Por eso, desde el foro de divulgación del Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, CIFPA, y Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del Transporte, os vamos a mostrar la actividad que desarrollamos. Os presentaremos a personas que tienen muchas cosas interesantes que contaros, porque juntos diseñamos y desarrollamos propuestas que contribuyen a crear la formación profesional del futuro. Bienvenidos y bienvenidas a este foro de divulgación de CIFPA-CRN. Hoy nos acompaña Carmen Sánchez, que es asesora del CIFPA y del CRN y es la persona responsable de temas relacionados con el emprendimiento, viveros de empresa, bolsa de empleo y orientación profesional en general. En esta ocasión vamos a hablar con Carmen sobre el emprendimiento. Carmen, suponemos que un centro de innovación, de formación de profesorado y de referencia nacional tendrá varias formas de trabajar el emprendimiento. ¿Podrías definir las líneas de actuación del CIFPA en esta materia? Muy bien. CIFPA trabaja codo a codo con el Instituto Aragones de Fomento y el Departamento de Educación y Cultura de Aragón y colabora con ellos en el diseño y el desarrollo de la formación para docentes en lo que serían las iniciativas emprendedoras. CIFPA, por otro lado, promociona y apoya centros de emprendedores y trabaja también en lo que serían proyectos de innovación para asesorar y proporcionar apoyo a las nuevas iniciativas empresariales. CIFPA juega un papel muy importante también en lo que serían la detección de necesidades formativas para el reciclaje del profesorado en educación emprendedora. En todas estas líneas, CIFPA lo que hace es poner la mirada siempre en la responsabilidad social y en los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en lo que serían para ayudar a crear nuevas iniciativas emprendedoras como sería en nuestra propia actuación como entidad. Has hablado de que CIFPA se encarga de detectar las necesidades de formación del profesorado. ¿Cómo llegáis a saber qué necesidades de formación tienen en este área de emprendimiento? Existen varios cauces dentro de lo que es el sistema de gestión de centro para conocer las necesidades formativas de los docentes de Aragón. Una de ellas son las sugerencias que nos realizan en las encuestas de satisfacción que se pasan a los docentes. Otra forma de conocer las necesidades es a través de los foros de diferentes seminarios como puede ser el del Departamento de Información, Orientación Profesional y Empleo o el de Empresas Simuladas. Y también extraemos información del Observatorio del Centro de Referencia Nacional de Logística Comercial y Gestión del Transporte. En el CIFPA, en las instalaciones, hay un vivero de empresas y hay una empresa dentro del vivero. ¿Cómo aborda dentro del área de emprendimiento CIFPA esta iniciativa? A ver, CIFPA tiene un objetivo que para mí es muy bonito y que es apoyar a los titulados de formación profesional de nuestros centros públicos en sus iniciativas emprendedoras. Pero lo que queremos es que ellos emprendan con red. ¿En qué sentido queremos que emprendan con red? Por un lado, les cedemos un espacio con mobiliario adecuado, suministros y servicio de internet, lo que supone una reducción de costes fijos. ¿Para qué sirve eso? Les ponemos red para que impida la caída, el fracaso en sus primeros años. ¿En qué otro sentido también ayudamos en CIFPA a que emprendan con red? ¿Por qué tejemos con ellos mano a mano una red de contactos? Creamos un ecosistema que propicie sinergias positivas entre las empresas alojadas en el vivero y además con la entidad cedente y sus contactos para tejer la red que sirva como vemos a que no puedan caerse porque les hemos ayudado tanto en lo que sería reducción de costes fijos como en contactar con clientes. Hablando un poco de redes, como comentabas y de trabajo teniendo en cuenta siempre esa red, el tema del emprendimiento se trabaja desde hace unos años mediante un convenio entre la Consejería o el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Aragones de Fomento. ¿Qué acciones concretas se desarrollan dentro de ese convenio? Desde el año 2000 se van firmando sucesivos convenios entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Aragones de Fomento. El objetivo es impulsar el espíritu emprendedor en el alumnado. Desde esos sucesivos convenios nace un programa de innovación que es Emprender en la Escuela. Este programa de Emprender en la Escuela está dirigido al alumnado de formación profesional y al alumnado de tercero y cuarto de la ESO y de bachiller. Y en lo que es el programa de Emprender en la Escuela hay cuatro actuaciones concretas. Una primera actuación que lo que hace es talleres para el alumnado, de tal manera que se apoye a los centros en ese fomento del espíritu emprendedor. Y además de esos talleres también existen los premios de Emprender en la Escuela. Estos premios pretenden compensar el esfuerzo realizado por el alumno que a lo largo del curso académico ha realizado un proyecto de empresa y a su voluntad de ponerlo en marcha. Luego hay otra línea, otras dos actuaciones concretas que es en las que entra CICPA, en las que entra nuestra entidad, que es por un lado acciones formativas hacia el profesorado para crear un itinerario en educación emprendedora para el reciclaje de los docentes. Y por otro lado, CICPA también entra en lo que es la promoción y apoyo de espacios emprendedores que el Instituto Aragones de Fomento realiza tanto en los centros educativos como en nuestra entidad, en CICPA. Por lo que vamos hablando, parece obligado que un centro de innovación y de referencia, como es en el que estamos, ponga en marcha proyectos relacionados con el emprendimiento. En concreto, desde CICPA, ¿se desarrollan proyectos de innovación en esta línea de emprendimiento? Ahora hay un proyecto que tenemos planificado, cuyo objetivo es ayudar a las iniciativas emprendedoras que surgen en el medio rural, especialmente en zonas de déficit demográfico. Entonces, este proyecto se ha realizado con el Centro de Referencia Nacional de Marketing Digital y Comercio Electrónico, pero lo que pretende es involucrar a todos los centros de referencia nacional para que fomenten el emprendimiento, nuevas iniciativas empresariales, pero apoyando con formación y con viveros físicos o virtuales. Pero lo que en realidad pretende nuestro proyecto de innovación, que se llama Anteo, es crear un itinerario formativo online con grabación de vídeos y podcast que estaría compuesto de tres acciones formativas. Un curso básico de emprendimiento, una formación sobre logística comercial y gestión del transporte y otra actividad sobre comercio electrónico y marketing digital. ¿Por qué realizar esas dos acciones formativas específicas? Porque consideramos como claves esenciales, fundamentales para el emprendimiento, tanto lo que sería la logística como el comercio electrónico. Lo que pretende nuestro proyecto Anteo es, por un lado, ayudar a la vertebración del territorio, pero ofreciendo garantías de éxito en los proyectos empresariales que se inicien en el medio rural. Pues tiene muy buena apariencia, seguro que va a tener un largo camino y os deseamos buena suerte con él. Muchas gracias, Carmen. Gracias, gracias. Y hasta aquí nuestro foro de divulgación de hoy sobre emprendimiento. En nuestro próximo foro trazaremos temas que esperamos que sean de vuestro interés.